Estuvimos en Buenos Aires con el gobernador, él con una agenda muy extensa que involucra varias áreas y también con las buenas noticias de traer muchos fondos para la provincia y dentro de esa agenda estaba la reunión con el Ministro de Seguridad de la Nación donde veníamos trabajando en un convenio por el cual se nos depositaron, nos transfirieron 5 millones de pesos con un proyecto que presentó el Ministerio de acá de la provincia para la adquisición de bicicletas eléctricas y también algún equipamiento para bomberos. Así que lo de las bicis tiene que ver con la posibilidad de que en los espacios públicos, en los parques, las plazas y también en el casco céntrico la policía pueda contar con estos medios y también un aporte al medio ambiente y acompañar el proceso que está haciendo la provincia y el municipio con relación a esto de movilidad sustentable. Así que usted sabe que los embotellamientos a veces también dificulta el funcionamiento y tal vez la bicicleta sea una herramienta que nos permita más celeridad en el accionar de la policía. Doctor, ¿se gestionó fondos para bomberos? También la última vez que visité bomberos en el aniversario, hace unos meses, nos plantearon los jefes algunas necesidades así que estamos tratando de cumplir con esas expectativas, con equipos, son bastante caros la verdad y bueno, de a poco vamos tratando de dotar con todas las herramientas que necesitan para que puedan brindar un servicio eficiente. Los cambios de tema, plano político, hoy le entregan el diploma como diputado provincial. Sí, bueno, una satisfacción. Hoy vamos a recibir del juzgado electoral los diplomas, así que vamos a estar yendo hoy con la familia a ese acto tan simbólico, tan importante para las instituciones, así que vamos a estar ahí. ¿Qué evaluación hace de su trabajo en el ministerio? Bueno, usted sabe que yo estuve, estoy hace un año y dos meses en el medio de la pandemia, así que tuvimos que de alguna manera cambiar el orden de prioridades que nos llevó a poner la urgencia como principal foco, pero sin embargo hemos podido en todo este tiempo diseñar e implementar algunas políticas que hacen a una mirada de la seguridad que tiene el gobierno de la provincia. Así que bueno, están sentadas las bases, se han hecho muchas cosas, seguramente faltan muchas cosas por hacer, habrá que mejorar otras, seguramente hay una expectativa de que haya una continuidad de las políticas y también de parte del equipo, así que bueno, seguramente vamos a estar colaborando en ese sentido. Doctor, si asume como diputado, la próxima semana le gustaría que se mantenga el equipo de trabajo en seguridad, ¿cómo vienen trabajando esto con el gobernador? Sí, yo siempre creo que es importante que haya continuidades, ¿no? Siempre y cuando se pueda mejorar hacia adelante, yo cuando asumí casi la mayoría del equipo que ya estaba conformado se mantuvo, entonces bueno, cuando seguramente las próximas semanas va a haber novedades al respecto, la idea es que el equipo, fundamentalmente las bases sentadas de una política de seguridad que se mantengan y por supuesto que se mejoren, ¿no? Sí, pero sí. No, 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 no.